¿Quieres seguir? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal mis alumnos del aula Fuxia? Nos vamos a saludar con nuestra linda canción. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo hacemos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¡Bien! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aplaudimos! ¡Eso! ¡Todos aplaudiendo el día! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡A ver Enriquito! ¡Muy bien chicos! ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están muy bien, y casa? ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está muy bien! Muy bien. Antes de empezar nuestra clase, primero vamos a leer las normas de convivencia para el Zoom. ¿Ya? Atentos, mirando para acá. Vamos a leer. Dice así. Número uno, estamos callados cuando la maestra está hablando o también cuando tu amiguito está participando. Número dos, apagamos nuestro micrófono. Solamente lo encendremos cuando nos toca participar. Número tres, levantamos la mano si quiero decir algo referente a lo que estamos hablando, ¿sí? Número cuatro, escucho cuando lo demás están hablando, ¿sí? Y número cinco, pongo atención en la clase que nos da la misma. Y el número seis es que siempre tienes que estar acompañado de papá o de mamá, pero no tiene que participar porque esta clase solamente es para los niños del habla fucsia, ¿está bien? Papá y mamá te puede ayudar de repente a alcanzarte algún material o de repente te puede ayudar en prenderte el micrófono si todavía no lo prendiste, o apagarlo, ¿ya? O si falla la señal, ahí te puede ayudar la mamá, pero después tú tienes que hacerla solito, ¿está bien? ¿Sí, chicos? Muy bien, ahora les voy a enseñar algo, miren, me voy a transformar. El que me iré a transformar, nadie sabe. Ajá, miren acá, la vidora se va a transformar. Y les voy a cantar algo, algo que me gustó, ¿no? Como lo que ya hicimos en la clase, ¿se acuerdan de clase de los pregones? Vamos a aprender también una cancioncita. A ver, escuchamos, miren así, dice así. Vendo mazamorra caliente para las sueras y dientes. Vendo mazamorra morada para la niña mimada. Vendo pasteles dorados para los hombres casados. Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Vendo empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vendo empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Tengo lo que necesitas. Llámeme, llámeme. Siempre estoy por las callecitas. Muy bien, ¿les gustó la canción? ¿Sí, chicos? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Ay, chicos! ¡Qué bueno, chicos! Pero ¿saben qué? De tanto cantar esta canción, me ha dado ganas de comerme un dulce limeño, un postre limeño, pero no sé cómo hacerlo. Hablando de dulce. No sé cómo hacerlo, chicos. ¿Ustedes saben cómo hacer un dulce limeño? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¡Ah, muy bien! A ver, Matías, ¿tú sabes hacer dulce limeños? A ver, Matías, ¿sabes hacer dulce limeños o la mamá sabe? Ay, con leche. ¡Ah, qué rico! ¿Qué más sabe hacer algún dulce? ¿La mamá qué sabe hacer dulce? ¡Mazamorra morada! ¡Ay, qué deliciosa la mazamorra! Yo quisiera hacer mazamorra, pero yo no sé preparar. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Dónde voy a averiguar? ¿Cómo se hace? ¡Mí! ¡En un libro de recetas! ¿En un libro de recetas? ¡Puede ser! ¡Ay, yo creo que tenía por acá una revista de mi mamá! A ver, a ver, creo que por acá la he visto. ¡Ah, ya sé! Acá veo una que tiene una figura de comida, no sé. ¿De qué será? A ver, voy a leer. ¿Qué dice? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Entonces, el día de hoy, ¿qué les parece si en nuestra clase vamos a leer un texto para descubrir de qué se trata y para qué sirve? ¿Está bien? Entonces, mejor, para que ustedes puedan leer, porque está un poco lejos el texto que está atrás, mejor, ¿qué les parece si les comparto la pantalla? ¿Quieren? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Todavía atentos, bien sentaditos. Felicito a los niños que están bien sentados y atentos. Listo, vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver, ajá. Vamos a ver acá. Muy bien. Voy a felicitar a los niños que los veo bien sentaditos y son los primeros que van a participar, ¿ah? Yo estoy mirando, la amiga Carmencita también está mirando. ¿Qué son los niños que están bien sentaditos para que participen primero? A ver, voy a preguntarle a mi amigo Lian Uriol. A ver, Lian, dime Lian, tú vas a sacar unas palabras. ¿Qué cosa crees que dirá? A ver, Lian. Solamente Lian prende su audio, que participa prende su audio. A ver, Lian, ¿qué cosa crees que dice ahí? A ver. Mazamorra. Mazamorra. ¿Y por qué crees que hay mazamorra? Porque veis esta figura de acá. ¿Y de qué color será esta mazamorra? Blanquita, celeste, rosada. ¿Qué color crees que es? Mazamorra. ¡Morada! ¡Morada! Bien, entonces, acá dice mazamorra morada. Mazamorra morada. Es el título del texto que vamos a revisar. O sea, ¿ustedes creen entonces que acá va a estar la receta? ¿Creen que va a ser la receta donde vamos a leer? ¿O creen que va a haber solamente figuras o una historia? ¿Qué cosa creen que va a haber? A ver, para apuntarlo. Mazamorra morada. La preparación. La preparación. ¡Ah! Esto se lo voy a apuntar acá. A ver, acá mi amiga Briana dice que va a ver la preparación de repente, ¿no? Ya le apunté tu hipótesis que me ha dicho. A ver, ¿qué cosa crees que va a haber? Luego al final vamos a ver si teníamos... Muy bien, ahora sí todos apagan su micrófono, ¿sí? Y vamos a llamar a los amigos para que participen, ¿ya? Primero vamos a dar una lectura así solamente con los ojitos en voz, en silencio para ir leyendo, ¿ver? Miren, acá hay unas figuras rojas que dice ingredientes. Miren acá, ¿sí? Les voy pasando las imágenes para que ustedes vayan viendo, estamos leyendo, solamente viendo las figuras. ¡Ah! Acá hay otras letras rojas que dice preparación. ¡Guau! Miren todas las imágenes que vemos acá. Miren acá. ¡Ah! Qué interesante. ¡Guau! Acá hay más, miren. ¡Ah! Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si ustedes me ayudan a leer? ¿Sí? Pero lo vamos a hacer en forma ordenada porque yo sé que ustedes son unos niños muy inteligentes y van a ayudarme a descubrir qué cosas significan cada una de estas frases, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a empezar con una niña. A ver, voy a empezar con mi amiga Renata. Solamente mi amiga Renata va a aprender su audio y me va a ayudar a descubrir qué dice acá porque yo no entiendo. A ver, Renata. Renata, mira, mira mi cursor, mira. Acá, ¿qué letra ves acá, Renatita? ¿Qué letra es? Un kilo de maíz. ¿De maíz? Pero, ¿cuál maíz es este? ¿Qué color es? Maíz morada. Muy bien. Entonces, ¿qué dirá acá? A ver, Renata, dime. A ver, leemos. Un kilo de maíz morada. A ver, un kilo de maíz morada. A ver, un kilo de maíz morada. A ver, otra vez. A ver, Renatita, léelo otra vez. Vamos. Un kilo de maíz morada. ¡Guau! Lo descubrió. ¡Clausos para mi amiga Renata! Chicos, aplaudimos. ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora va a apagar su audio Renata y voy a llamar a un niño. A ver, Lía Muriol. A ver, Lía Muriol. Mi amigo Lía Muriol, prende su audio y me va a ayudar con la siguiente frase, la siguiente línea. Solamente Lía Muriol, ¿ojo? Cáscara de piño. Cáscara. Cáscara de piño. La cáscara de la piña. ¡Muy bien, mi amigo Lía! ¡Qué lindo, chicos! Ustedes no hay nada que hacer que son muy inteligentes y los felicito. Muy bien. Siguiente. Otra niña más. A ver, Angelina. A ver, mi amiga Angelina. A ver, mi amor. ¿Acá qué letra es esta? A ver, lee esta letra. ¿Es la...? La U. La U. ¿Y esta figura verde, qué cosa será? La vemos en las plantas. Esta de acá es el higo. ¿Y esta qué cosa es? ¿Una? Una hoja. Muy bien. A ver, completamos la frase. ¿Qué dice acá entonces? Una hoja. ¿Ya? ¡Guau! ¡Muy bien, Angelina! ¡Bravo, chicos! Todos aplaudimos a mi amiga Angelina porque ha acertado, ha adivinado. ¿Qué cosa dice ahí? Felicitaciones, Angelina. A ver, un varón. A ver, mi amigo Damir. A ver, Damir prende su audio y va a leer la siguiente línea. A ver, Damir, ¿qué figura vemos acá, mi amor? Una cuchara. Una cucharita. ¿Y esa cucharita de qué material es esta? ¿De plástico? ¿De metal? De metal. De metal. Muy bien. Entonces, acá vemos una cucharita. ¿Y qué cosa es esto de acá? ¿Te acuerdas? ¿Lo conoces? Es un ingrediente que le damos siempre a los postres. Mira acá, mira. Es este acá. Canela. Muy bien, es canela. Y huele, y huele delicioso. Por eso es que lo usamos para los postres. Muy bien. Y también hay algo más pequeñito ahí al costado. No sé si lo puedes ver, mi amor. A ver, mira bien, hay unos marros. Clavos. Clavos, pero son clavos de hacer inmuebles. ¿Qué clavos son? Clavos de olor. Perfecto, clavos de olor que le dan una fragancia exquisita a nuestros postres. Muy bien, mi amigo de Amir. Felicitaciones, de Amir. Muy bien. Vamos a ver, viendo el texto, a ver qué más sigue. A ver, voy a ver aquí, voy a llamar ahora. A ver, a mi amiga Alexia. A ver, Alexia. A ver, Alexia. ¿Qué número vemos acá, Alexia? Dos limones. ¡Guau! ¡Qué bien! Muy bien, Alexia. Felicitaciones. Muy bien, Alexia. Ahora voy a llamar a mi amiga, no, a mi amigo Matías. A ver, Matías, prende tu audio. A ver, Matías. A ver, Matías, ¿qué cosa es lo que vemos en esta línea? Vemos acá algo rojo y un sobre. Un sobre. ¿Qué será, Matías? A ver. A ver, mi amigo Matías. ¿Qué cree que es esto? A ver. A ver. Matías, ¿estás ahí, mi amor? A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Una taza. ¿Ya? De. Chuño. Muy bien. Ustedes saben que el chuño es la fécula de la papa, que se usa, es un polvito blanco que se disuelve con agüita y se usa en los postres y en algunas comidas para espesar la comida. En este caso, la vamos a usar para espesar nuestro postre que vamos a aprender hoy día. ¿Está bien? Excelente, mi amigo Matías. Muy bien. Siguiente. A ver, otra niña. A ver, otra niña. A ver, ¿a quién llamamos? Ah, mejor a un niño. ¿Qué les parece? A ver, Enriquito. ¿Dónde estás, Enriquito? A ver, mi amigo Enriquito, prende su audio. Es decir, va a conocer este postre porque él es de una zona donde venden muchas frutas secas. A ver, mi amigo Enriquito, ¿qué vemos acá, mi amor? ¿Este qué letra es? A ver, Enrique. Una taza de guindones. ¿Una taza de? Guindones. De guindones. ¿Tú conoces los guindones, verdad? ¿Ya? Sí. Muy bien. Es, pues, serguindones también pueden ser pasas, ¿ya? Muy bien. Yo sabía que tú sabías qué eran porque, este, cuando viajas a Chincha tú ves todos esos productos, ¿verdad? Que hay por allá. Muy ricos, ¿no? Muy bien, mi amigo Enriquito. ¡Aplausos para ti! ¡Excelente! Ahora me voy con mi amigo Lian Uriol. A ver, Lian Uriol. A ver, prende tu audio. ¿Qué es lo que vemos acá? Una fruta amarillita, que es muy rica. A ver, Lian Uriol. A ver, ¿qué cosa habrá acá? Está picadita. ¿Qué cosa crees que es? A ver, Lian. Esta es una letra, la letra T. ¿Qué dirá acá, mi amor? A ver. Trozos de piña. ¡Guau! Trozos de piña o pedacitos de piña puede ser, ¿verdad? Muy bien, mi amigo Lian. Felicitaciones. Estás muy atento. Te felicito, mi amor. Muy bien. Ahora voy a llamar a mi amigo Elías. A ver dónde está mi amigo Elías. Prende su audio. Y me va a ayudar a leer esta línea que está acá abajo. Acá hay un número. Mira, Elías. ¿Mis? A ver, Elías. ¿Qué número ves acá? Dos vasos de azúcar. Dos vasos de azúcar. ¡Excelente, Mati! Elías, te felicito, mi amor. Muy bien, muy bien. Ahora sí apagas. Además, yo ya sabía que era dos vasos de azúcar. Muy bien, muy bien, mi amor. Ahora sí apagas tu audio, ¿ya? Seguimos. Seguimos ahora con una niñita. A ver, mi amiga Angelina. A ver, Angelina, aprende su audio. Luego va a seguir Alexia. A ver, Angelina. Número uno, a ver, la preparación. La tercera parte, preparación. En primer lugar, ¿qué tienes que hacer? A ver, Angelina. En una olla. En una olla. Muy bien. Muy bien. Tres botellas de agua. Ya, tres botellas de agua. En una olla, dice, vas a agregar. ¿Cuántas botellas de agua? Tres botellas de agua. Ya. Ah, y cada botella tiene un litro. Entonces diría, en una olla agregaré tres litros de... Tres litros de agua. Muy bien, Angelina. Te felicito, mi amor. Y estás aprendiendo a leer con imágenes. Muy bien. Ahora me voy con... A ver, un amiguito. A ver, Damir. Damircito. Luego sigue mi amiga, este... Alexia, ¿ya? Un hombre, una mujer. A ver, mi amigo Damircito. El número dos, ¿qué dice? Echar. Echar. El maíz. El maíz. En esa olla con agua voy a echar el maíz. ¿Qué más? La canela. La canela. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué era esto? ¿Te acuerdas? El clavo. Ya, la canela con el clavo. Perfecto. ¿Qué más le vamos a echar ahí, no? Un... Una hoja. Ya, una hoja de... Hijo. Muy bien. Y acá, y... Piña. Piña. Las piñas. Pero, ¿toda la piña o algo de la piña? Fíjate bien, mi amor. Cuando tú pelas la piña, ¿qué sale? La cáscara de la piña. Muy bien, Damir. Entonces, leemos todo junto. Dice así. Echar el... Maíz. Muy bien. La... La... Canela. Ya. Clavos de... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas? Hojas de higo. Y... Cáscaras de piña. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Damir. Muy bien. Ahora, en el número 3, dice, dejar hervir por... Hay un 4 con un 5. Ese es el número de un relojito. Dice que tienes que dejarlo hervir todo lo que has echado en la olla por 45 minutos. Ya, por un tiempo de 45 minutos. Ya, después que hierve, vamos a ver qué sucederá. A ver, el número 4. A ver, Alexia. A ver, Alexia. ¿Qué cosa dice en el número 4? A ver, mi amor. Felicita los que están bien sentaditos, ¿ah? Muy bien. Saca el maíz molado. Ya, lo sacas, lo cuelas. ¿No es cierto, mi amor? Y cuando ya lo colaste en esa ollita, ¿qué cosa va a quedar? ¿Cuándo cuelas, te queda? Queda. A ver. Me queda. Mira, mi amor, qué cosa queda. Esa agüita morada, ¿qué cosa crees que es? Tú la conoces, ¿ah? Que la has tomado y también es muy rica. ¿La? ¿La? La chicha. Chicha. ¿Qué color es? Molado. Muy bien, pues. Cuando ya tú sacas el maíz, lo cuelas. Te queda en la olla solamente el agüita, que es la chicha. Si tú quieres, la mamá le echa limón, le echa azúcar y te lo toma. Muy bien. Después le echa la azúcar. Ajá, ya he visto hasta acá. ¿Qué sigue? Echar el azúcar, ¿verdad? Muy bien. Porque el azúcar es un poquito marrón. Claro que sí. Muy bien, el azúcar. Y el azúcar sirve para endulzar tanto los refrescos como los postres, ¿verdad? Nuestra leche, nuestra avena, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué sigue. Listo. Muy bien, vamos a continuar compartiendo la pantalla para terminar de leer. ¿Listo? Listo. 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 Muy bien. Estamos en el número cuatro. ¿Cuatro? ¿Listo? A ver, ¿con quién nos quedamos? ¿Con mi amigo? Mover con la cuchara. Muy bien. Número seis. Echar la piña. Echar la piña. Muy bien. Y las... Y las... Y las... Y las cartas. Las cartas. Muy bien. Número siete. Sí. Agregar el chunio. El chunio. Mover. Mover. Y servir. Y servir. Y agregarle. ¿Qué más le agregas al final? La canela. La canela clavo de olor. La canela. Muy bien. La canela de olor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir. Y yo les voy a contar algo. Ahora nos vemos todos. Bien, felicitaciones. Bien, chicos. Ahora, yo les voy a contar algo. Lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Alguien me sabe cómo se llama ese texto? Una... A ver, Brianna. Se levantó la mano. Brianna. Brianna, ¿sabes cómo se llama ese texto que hemos leído? Una... A ver, Renata. Una... Re... No. A ver, Brianna. O bien, Renata. O Angelina. A ver, Angelina. Prende. Una receta. Muy bien. Les cuento algo. La receta tiene tres partes. El título, donde decía Maza Morra Morada. Luego, la segunda parte es los ingredientes, donde está todo lo que usaremos para preparar. Y la tercera parte es la preparación, donde indica cómo tienes que hacer tu rico postre. En este caso, el postre, ¿cómo se llamaba? A ver, Elías, ¿cómo se llamaba el postre que hemos leído el día de hoy? Maza Morra de leche. Maza Morra. A ver, Elías. Maza Morra Morada. Muy bien, te felicito. Muy bien. A ver, mi amigo Lía Muriol. A ver, Lía Muriol. A ver, Lía Muriol. A ver, Lía. A ver, Lía. A ver, Lía. A ver, Lía. Muy bien, mi amorcito. A ver, Lía. ¿Qué aprendimos hoy? Solamente, Lía. ¿Qué aprendimos hoy? A ver, ¿qué has aprendido hoy día? ¿Hacer qué? ¿Ves? Cuéntanos. Prende tu odio, mi amor. Lía Muriol. Lía Muriol. A ver, Lía. Ah. ¿Qué aprendimos, mi amor? Preparar. ¿Ya? Y seguir. A preparar una. Y a seguir. A seguir. Muy bien. Muy bien, Lía. Te felicito. Muy bien. ¿Y cómo se llama? A ver, Elías. ¿Cómo se llama ese texto donde nos enseña a preparar algo? ¿Una? ¿Elías? Mis. ¿Cómo se llama ese texto donde tú encuentras todo lo que necesitas para preparar algo? ¿Cómo se llama ese texto? Solamente Elías. 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 Nada más. A ver, Elías. ¿Cómo se llama? A ver, Angelina. Mis. ¿Qué no escuchas? Una leseta. Muy bien, Angelina. Era una receta. Muy bien. ¿Alguien recuerda las partes de la receta? A ver, Brianna. Brianna, prende tu micrófono, Briannita. Brianna Pérez. Brianna. Briannita, ¿estás ahí, mami? Sí, te veo, mami. Prende tu audio. ¿Qué cosas? Sí, mami. A ver, dime una de las partes de la receta que hemos visto. A ver, son tres partes, dije yo. Dime una. Solamente Briannita, los demás estamos bien atentos. Voy a ver a quién voy a escoger ahorita para que me conteste. A ver, Brianna. Lo que vimos. Las partes de la receta, ¿cuáles eran? A ver, primero era él. El maíz, el maíz morado. Ya, el maíz morado, pero el maíz morado es un ingrediente. Yo te he dicho las partes de la receta. A ver, ¿quién se acuerda de las partes de la receta? Levanten la mano. A ver, Damir. En una olla. Damir, Damir. A ver, Damircito. Partes de la receta. Eran tres. El maíz morado. ¿Él? ¿No te escuchas? Títulos, ingredientes y preparación. ¡Guau! Muy bien. Aplausos para mi amigo Damir. Me lo contestó en una. El título, los ingredientes y la preparación. ¡Muy bien! Siguiente pregunta. A ver, Mateo. Mateo, aprenda su micrófono. ¿Qué parte te gustó más del texto? ¿Qué parte te gustó más? Hacerla, ver los ingredientes o la preparación. ¿Qué parte te gustó más? A ver, Mateo. Piensa, a ver. La preparación. ¿Por qué? La preparación. ¿Por qué te ha gustado más? ¿Por qué? Porque no. Porque cuando oíste la mazamorra, cuando te mandé la tarea, yo la probé ahora y está rico. Ya, muy bien. ¿Te gusta la mazamorra? Sí. Muy bien. Siguiente. Muy bien, mi amor. Apaga tu audio. A ver, Renata. ¿Cómo te has sentido cuando has leído? ¿Cómo te sentiste? Sentido bien. Sí. ¿Por qué? Me gustó. Muy bien. ¿Te gustó? ¿Te has sentido bien? Muy bien, mi amor. A ver. A ver, Enrique. Enriquito, aprende tu audio. Enriquito. ¿A ti te gusta leer? Enrique. Sí. ¿Por qué te gusta leer? ¿Qué cosa encuentras en la lectura? A ver, miramos para acá. Aprende muchas cosas en los libros. Hay muchas cosas hermosas que nos van a servir para toda la vida. Hay muchas cosas. Hay diferentes tipos de textos, ¿no? En este caso era un texto de recetas, ¿no? Pero hay de novelas. Hay de cuentos. Hay muchas historias bonitas en los libros, en los textos. Así que nos va a gustar mucho leer. Sí, mi amor. Te gusta leer. Muy bien. A ver, ahora sí apagamos. Y me vas a decir, a ver, ¿qué me puede decir alguno de los ingredientes? A ver. ¿Cómo se llamaba este? Yo voy a decir, a ver, aquí lo voy a levantar la mano. A ver, bien sentado. A ver, Lía Muriol. Lía Muriol, ¿cómo se llama esto? ¿Te acuerdas? Solamente Lía Muriol, ¿verdad? Chicha morada. ¿Esta es la chicha morada? ¿Sí? Sí. Yo creo que la chicha morada es ya el agüita que sale de esto. Pero, ¿cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas? Maíz morado. Muy bien. Ya te acordaste, Lía. Te felicito. Ahora ya sabes que este es el maíz morado. A ver, siguiente pregunta. A ver, Briana. Brianita. Dime, Briana. Estas frutas secas, ¿cómo se llamaba, mami? ¿Cómo? Pasa. Pasa. Muy bien, mi amiga Briana. Bravo. Siguiente. A ver, Lía. Lía, a ver, prende tu audio, mi amor. ¿Cómo se llama esta fruta? Limón. Muy bien, Lía. Felicitaciones. A ver, mi amiga Alexia. ¿Cómo se llamaba esta Alexia que no te acordaste? ¿Cómo se llamaba? A ver, Ale, prende tu micrófono. Es una. Hoja de higo. Ahora sí te acuerdas. Muy bien. Ya la conociste. Es una hoja de higo. Y esto se echa cuando estás haciendo la chicha o la mazamorra y le da un sabor delicioso. ¿Ah? ¿Cómo, mi amor? No te escuché bien. Escuché de mi compañero. Ah, ya. Ahora ya sabes. Muy bien. Ya aprendiste, ¿no? Muy bien, mi amorcito. Listo. A ver. A ver, tenemos esto de acá. Esta sí no la van a saber. A ver. ¿Cómo se llamaba esto? Que huele delicioso. A ver, Damir. ¿Cómo se llama? Huele rico. Canela. Muy bien, Damir. Esta es la canela. Muy bien. Y los otros más chiquitos, ¿cómo se llamaban? A ver. A ver, este. Matías. ¿Cómo se llamaban estos más pequeñitos? Que también huelen rico. Canela y... ¿Esto cómo se llama? A ver, Matías. Son chiquititos. No te escucho, Matías. Fuerte, Mac. No te escucho nada. Y así te veo tu boquita que me está diciendo clavo de olor, ¿verdad? Pero no te escuchamos. Pero ya sé que sí sabes, mi amor. Te felicito, Matías. Muy bien. Ya sabes. Y esta de acá, miren. Esta grande de aquí. A ver. ¿Quién me dice? Voy a ver, Vicky, también sentadito. A ver, Renata. ¿Cómo se llama esta fruta? Piña. Piña. ¿Y de esta piña qué vamos a usar? La cáscara. La cáscara. Y luego... Lo de adentro lo vamos a picar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Toda la pulpa la vamos a picar para echarla también en la mazamorra y salga más deliciosa, más rica. Muy bien, chicos. Y el polvito que salía de la fécula de la papa. ¿Cómo se llamaba? A ver, Angelina. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Chuño. Es la fécula de la papa. Ya, y sirve para espesar las comidas. Muy bien, chicos. ¿Quién me puede decir algo del procedimiento? ¿Cómo se hacía? Alguien que me lo diga solito. A ver. A ver, Alexia. ¿Cómo se hacía la mazamorra? ¿Te acuerdas? A ver, cuéntame. ¿Qué te acuerdas? A ver, Alexia. Nos queda más que... Muy poquito tiempo. ¿Cómo se va a poner? ¿No te escuchas? Una taza con arroz... Arroz molado. ¿Arroz molado o maíz morado, mami? Maíz morado. ¿Maíz morado? Muy bien. Ya, a ver. Ahora, Renata. Muy bien, mi amor. A ver, Renata. ¿Qué hacemos con el maíz morado? El vino. Ya, lo hervimos. ¿Y qué le echamos ahí? La olla. En la olla. Muy bien. ¿Y después qué le echamos en la olla? ¿Le echamos qué más? La cástara de piña. ¿Qué más? A ver, Mateo. ¿Qué más le echamos en la olla? ¿La? Mateo, Nima. ¿Qué más echamos? Las pasas. No. ¡Echamos las pasas! ¡Echamos las pasas! Ya, muy bien, Mateo. Listo. ¿Qué más, Avelia, Muriol? Luego hierve por 45 minutos, lo colamos, y luego en esa agüita, que es la chicha, básicamente, ahí que le echamos. ¿Se acuerdan? A ver, Angelina, ¿qué echamos ahí? Las pasas. Las pasas. ¿Cómo se llamaba esto? Las pasas. Y más la pulpa de la piña picadita. ¿Se acuerdan? Y luego, para que espese, ¿qué le echamos? Para que espese el... Es chuño. Es chuño diluido también con chicha morada, ¿verdad? Y luego lo movemos con una... A ver, Matías, ¿con qué lo movemos? Con una... Con una cuchara de palo lo movemos. Y luego, de cinco minutos, ya está nuestra mazamorra. Y lo vamos a hacer... Bien. A ver, Enrique, ¿qué hacemos al final, Enrique? Hervir. Lo vamos a hacer hervir. Muy bien. Y le echamos un poquito de canela... Canela molida. Y decimos, ¡buen provecho, chicos! Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Que no hayan entendido, a ver, de esta rica mazamorra. Alguien que no haya entendido cómo se hacía la mazamorra, me puede preguntar. Levanten la mano y me preguntan sobre la mazamorra. A ver, a ver, Brianna, ¿qué quieres preguntar? ¿Me quieres preguntar algo, Briannita? ¿No? ¿Todo quedó claro, entonces? ¿No, chicos? Muy bien. De verdad que estoy muy contenta con nuestra sesión del día de hoy. Ya saben, tienen que enviarme... Tienen que enviarme en un video de WhatsApp la preparación... Cuando ustedes preparan su... Uy, un perrito que está ladrando. Ya, listo. Entonces, en un video, ustedes van a leer su receta que han preparado, inscrito. La van a leer y me la van a mandar por un inscrito en WhatsApp para yo ver cómo están leyendo ustedes también sus recetas de platos y dulces criollos. ¿Está bien? Entonces, espero su video, chicos, para ver cómo están trabajando. Y nos despedimos con un fuerte abrazo y un grandioso beso para ustedes.